hoy recién llegué yo también trabajaste? no de la iglesia es bien difícil venir a la iglesia a las tres o sea antes de las tres porque hay muchas cosas que hacer usted cómo estuvo? bien bien todo tranquilo y me imagino que Lorena también está todo bien y todo tranquilo así que no tengo nada preparado entonces a menos que tenga otra idea podemos hacer lo mismo que hicimos la vez pasada que lo que encuentro es que requiere menos preparación pudo venir nomás a aparecer y hacerlo a ver en Corea que si no es muy popular el fútbol como en otras partes del mundo como? que si en Corea también es tan popular el fútbol que en otros lugares del mundo no tanto como en latinoamérica pero más que en eeuu y definitivamente más popular desde que Corea empezó a ganar que fue en el dos mil dos jajaja ok creo que fue ya el mundial no? ese fue el mundial compartido entre Corea y Japón que fue el mundial compartido entre Corea y Japón y Japón y Japón y Japón aquí son las tres a ver el fútbol se dice chusco ya sabía eso no? eh brent y deporte? eso dice es poche qué viene a sports? en inglés entonces creo que su poche? no estoy tan seguro pero creo que en Corea hay como un balance si un don puede ser un don puede ser un don no es ejercicio si pero también se puede usar como deporte dependiendo la preferencia de uno hola elen bienvenido porque como es poche viene de inglés la gente que quiere mantenerse las raíces y no usar tanto el inglés probablemente usarían algo así más hola gracias elen hoy día estamos haciendo una sesión de conversación libre hablamos de cualquier tema en castellano y de vez en cuando depende del tópico le introduzco algunas expresiones en coreano este elen los demás creo o hagámonos una introducción somos un grupo chico hoy hagámonos una introducción a ver la introducción es estas preguntas que pegué elen tiene que venirse al spanish text porque ustedes están en english text ahora es muy interesante bril y lorena ustedes no conocen a helen no? si helen estuvo hace como dos meses y después desapareció si de hecho yo hablo con ella de vez en cuando ah si? como? aquí en este canal jajaja 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 a ver introduzcámonos empecemos con por el yo soy de méxico jajaja yo estoy estudiando jajaja yo estoy estudiando seis meses coreano este porque decidí estudiar el coreano porque quiero digamos algún día a lo mejor viajar y también ver los programas en subtítulos algo interesante sobre mi que más puedo decir no más jajaja 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 lorena se quiere introducir con helen jajaja ok ah si me escuchan? si le escucho jajaja jajaja ¿Por qué decidí estudiarlo? Porque de una u otra forma me gusta la cultura de ustedes y me gustan los doramas, como dice, que algún día esperemos y verlos y subtítulos, también me gustaría viajar a Corea. ¿Algo interesante sobre mí? No sé, no sé, no sé, ¿qué sea algo interesante de mí? Eres química. Ah, es cierto, yo soy ingeniero químico. ¿Ah, sí? Muy pocas mujeres, toma un ingeniero, sí. Lorena, introduzcas. Lorena, ¿está ahí? Sí. Escucho eso, ¿no? Escucho eso, ¿no? Sí, lo escuché. Creo que ya no es tan interesante para que yo lo diga. O sea, hola Helen, yo soy de Bolivia, llevo estudiando coreano algo de como cuatro años, más o menos, y decidí estudiar coreano porque también quería ver dramas. Y bien, también ingeniería química. ¿En serio? Somos colegas. Somos colegas. Sí, creo que todo lo que somos. Pero somos las mujeres del futuro. Helen, ¿cuánto tiempo dijo que lleva estudiando coreano? No le pude escuchar ahí al comienzo. ¿Cuánto? ¿Cuándo dijo que lleva? Ah, aproximadamente cuatro o cinco, cinco meses. Ah, cuatro o cinco meses. Bueno, yo creo que no. No. Bueno, yo nací en Corea, viví en Chile. Yo estudié coreano dos años, y algo interesante es, yo también estudié un año en química en la universidad. Química general 2 y química analítica. ¡Qué genial! Bueno, la sesión de hoy es cualquier tema libre, hablamos de cualquier cosa y de vez en cuando, entonces estamos hablando del deporte un poco, o sea, de decir a los coreanos les gusta el fútbol, tanto como en los otros países de Latinoamérica. Lo que estaba diciendo era que, creo que los tres deportes están el fútbol, el béisbol, y el hockey. Básquetbol un poco, quizás. Creo que el béisbol es como de la generación más antigua. En los jóvenes creo que es más el fútbol, porque a la gente le empezó a interesar el fútbol más después del 2002. El básquetbol creo que es más el interés más pequeño que los otros dos. Pero estos son los deportes que creo que tienen más interés. Aquí los coreanos que viven en mi ciudad, la mayoría les gusta jugar golf. No sé por qué. Eso es más como actividad social que el deporte, ¿no? Casi. Piedra, papel y tijera no es un deporte. Claro, o sea, a la gente en Corea le encanta respirar también, por supuesto. ¿Les encanta qué, perdón? Respirar. Respirar. Ok. Creo que eso en todos los países, ¿no? Vieron que había un... Ah, sí. Diga, la pregunta. ¿Te gustan los tacos? A mí me gustan. ¿Sí? Me gusta más el burrito. En general, cuando voy a un... Pero, o sea, hay diferentes... Porque en Estados Unidos... La comida mexicana la podemos tener de los... ¿Cómo se llaman? Los camiones, esos que venden comida. Y ahí, siempre en el burrito hay más cantidad de comida en el burrito que en los tacos. Entonces... Por eso no lo compro tanto. Pero sí, están buenos. Ni modo, o sea. ¿Y has venido a México o no? Una vez fui a México de un viaje de misión. Cuando estaba en la iglesia de Minnesota, fuimos a un viaje de misión al Yucatán. Y fuimos a un pueblito por ahí en el interior. Y me acuerdo que estaba interpretando del inglés al castellano. Creo que una vez fuimos a un pueblo donde un pastor habló del coreano. No, no, no. Un pastor habló del inglés. Era un pastor coreano, pero de segunda generación. Y yo le tradujo al castellano. Y otra persona lo tradujo al maya. Y otra persona lo tradujo al idioma local. Y me acuerdo que los estudiantes que vinieron a hacer la misión... Quieren intercambiar cartas. O sea... ¿Cartas? 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 Pero no había dirección en las calles. No había número. Ni... Ni nombre de calle. Ni nada. Entonces era un pueblo muy chico ahí en el interior. Por ahí. Esa fue la única vez que fui. Sí, así como que no te interesaría venir. ¿A México? Ajá. Ajá. Yo no tengo estatus inmigratorios. Yo soy indocumentado. No puedo viajar. No puedo salir de Estados Unidos. Sí, estoy... Está bien. Estoy de ilegal. Se puedo salir, pero una vez que salga no puedo volver. No, pues sí. Además, no me gusta viajar. Porque cuando era chico... A mis padres les encantaba viajar. En Chile hay un montón de lugares donde uno puede viajar. Está el desierto. Al sur están los glaciares. Y todo eso. Entonces ya mojábamos a todos esos lugares en auto. Porque a mi papá también le gusta manejar. Entonces yo me la pasaba detrás del auto. ¿Cómo se dice tu oso? ¿De guata arriba? ¿De guata arriba? Ah, que ibas en la parte de atrás. Estaba en los asientos de atrás. De guata arriba. O durmiendo. O leyendo un libro. Porque no me interesaba el paisaje. Y aparte me imagino que eran demasiadas horas. Digo, aparte me imagino que eran demasiadas horas. Sí, era muy... A ver, entonces viajar. Es Yohen Hata. ¿De qué más hablamos? Inmigrante indocumentado. Claro, es Soru Minkumi. ¿Qué más? ¿Cómo se pronuncia bien? ¿Soru Minkumi? ¿Soru Minkumi? ¿Cómo? ¿Soru Minkumi. ¿Soru Minkumi. ¿Qué más? Y Minja. ¿Qué más es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por favor, intérpreteme, intérprete de mi, sería, Tomyok, hejuseo. Spaner, por favor. Digo, Spaner. ¿A usted, Helen, le gusta viajar? Sí, no he salido del país, porque no tengo visa. Pero, por ejemplo, en mi país sí he viajado. No mucho, pero sí. He ido, por ejemplo, al DF, Veracruz. Veracruz estuvo mucho tiempo. Y lugares vecinos, así, muy, 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 muy alojados de la civilización. Ah, a los pueblos chicos y así fuera. Sí. Ah, ok. Veracruz, ¿Usted, Aria? Sí. ¿Cómo se siente? Es que siento que en los lugares más pequeños se encuentran, no sé, me gusta porque casi no hay tanta gente. Todo es como que más natural, así, no sé. Más rústico. Menos estrés. Exacto. Exacto. Es algo que menos transitado, puedes, este, desestresarte mucho. Una cosa que puedes decir cuando dice que le gusta ir a donde hay, está tranquilo y todo eso. Puede decir, 조용한 곳이 좋아요. 조용한 곳이 좋아요. 좋아요. 자막으로. 아, 좋아요. Veracruz, ¿Usted ha viajado? ¿Le gusta viajar? Sí me gusta viajar, pero nunca he salido del estado de Nuevo León. ¿El estado de Obregón? Sí, en Monterrey. Entonces, ¿ha viajado a alguna parte Que le ha gustado? Igual puede viajar dentro O puede haber viajado a alguna ciudad cercana O algo así, ¿no? Pues sí He ido a pueblos también Cuando viaja A lugares Donde la mayoría del paisaje Es el campo Puedo decir Yo no Si golo Si golo Si gore Yo he Yo he 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 A ver Si golo Si golo Si golo Si golo Ok Donde hay Hay una casita Después hay un campo súper grande Con arroz Después otra casita Después otro campo de arroz Así Ese es como el shigol En Corea Típicamente en el shigol Hay muchas Hay O hay gente vieja Porque la gente La gente joven Trata de buscar trabajo Y busca trabajo en la ciudad O hay De repente hay voluntarios Que vienen a ayudar Con el Con el Trabajo de campo Pero en general Si Mucha gente Anciana Desafortunadamente Pero el aire Es súper limpio No hay No hay Tráfico Es 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 como otro mundo De Seúl ¿Dónde le gustaría viajar? Si pudiera viajar A cualquier parte Una Un parte Una parte Nomás ¿Y esa foto? Son de los lugares En los que he ido Que creo que es Donde casi nadie La ha conocido Porque son Pueblitos muy rurales Que interesante El color de agua En ese En la primera foto Si Es como Es muy muy azul Es 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 A causa De Algunos minerales Porque no me parece Un color natural ¿No? Pues así está No son químicos Desde miles de años Esa sufre Lorena Sufre Exacto Pues casi Nadie ha conocido Ese lugar Este Muy muy poca gente Va A conocer Pero sí Así es como Tienen su color ¿Y esto es en el estado De Nuevo Nuevo León? No Es parte de Veracruz Ah Más a la costa Al sur Al sur Al sur Exacto Yo he oído que Por allá en el Chucatán Los lagos Tienen como cavernas Debajo Cavernas Sub Sub Terranes No Cavernas así Acuáticas Entonces si uno se pierde Se puede Se puede ahogar Sí Estos de hecho son Se le llaman Cenotes Y son así como Dices tú Ah sí Aquí también Son tres Porque son Estas son tierras No es tierras Son rocas Son formaciones de roca Y de repente Hay lagos Y todo eso ¿No? Sí Lorena ¿Usted dónde Dónde ha viajado? Bueno Mientras Sí En 2013 salí de mi ciudad Por primera vez Fui a La Paz Fui a Oruro Cochabamba Creo que solo Esa tres ciudad Y Un año pasado Por primera vez Fui a Solo eso Porque Argentina Fui por una semana ¿Oruro? Oruro Me vamos a buscar Me vamos a buscar Es bien Es bien alto Seguramente En la Paz Por su altura Y siempre se enferman Y todo Pero Oruro es La verdad Un poco más alto Sino que no No es tan alto Oruro Es más alto Yo fui Me enfermé un poquito Y Cuando fui a La Paz Ya no me pasó nada Y además Ahí vi la altura Y yo dije ¿Por qué? O sea nadie habla De Oruro Que es alto Yo tenía miedo De ir a La Paz Fui tranquila A Oruro Y cuando fui Me enfermé Yo pensé Yo pensé Que Bolivia Era El país entero Era alto ¿No? Me van a adquirir Santa Cruz Es súper plano ¿Sí? Sí Súper bajo Súper sino Y Las calles Son así Planas Y todo Pero cuando Vas a Oruro O La Paz Hay esas subidas Y bajadas Que tienen que estar así Te cansas Te agitas Te falta el aire No se puede correr A Santa Cruz Queda Al otro lado De la cordillera Queda Por ahí Por el Amazonas O No sé Que Corresponde A ese lugar Pero al otro lado De la cordillera Sí Es Plano O sea Cochabamba Hasta donde ve Cochabamba Son los valles O sea que Aquí hay un poquito Así de montañita Pero Después En Santa Cruz Ya no hay nada De montaña Mire ¿Ha visto este anuncio? Como todos quieren Viajar a Corea Parece que hay una competencia Donde Puede viajar a Corea Gratis Si gana Una Hay varias Categorías Para ser Humble Y todo eso Ah sí Una amiga Me etiquetó En el Facebook Un mes Un mes Y Hay sí Seis categorías Y creo que se puede participar En las seis Se puede aplicar Hasta el 26 de julio O sea que Un mes todavía Sí Creo que voy a aplicar Para lo de Hanbok Creo Porque Quería hacer caligrafía Y no sé Si se refiere Si se refiere a usar Esas plumas Y ese papel Y no tengo eso Pero no debe ser tan difícil Conseguirlo ¿No? Tendría que Preguntar a los ajoshis Digamos Porque son Únicos Que saben Aplique Aplique ustedes también Helen y Brel ¿No necesitas hablar? Aquí en el chat Le pegué el link El vínculo del video Ah ok Una estudiante universitaria Que se llama Latina Que va por el nombre Latina Saram Es estudiante universitaria De México Parece Está en Corea En Curio Curio de Accio Y están promocionando Una Una promoción Por la que A los seis ganadores Le van a dar Un viaje gratuito Todo incluido A Corea Oh baby Pero Se necesita hablar No tengo idea Cuál es la categoría ¿Usted sabe Lorena? ¿Qué categorías hay? He visto que hay una Que es imagen O fotografía Hay otra que es video Hay otra que es como cómic O webtoon O algo así Y ¿Y qué es todo eso? Hay que crear Un video Explicando por qué Quiere ir a Corea Algo así El concurso Se llama Tok 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 Tendría que hablar solamente Sobre Corea O sea Por decir Si participas En la categoría Imagen Fotografía Tendrías que subir Una imagen Algo respecto a Corea Y hablar sobre eso O sea Hablar de manera Como convencer a otras personas Que por qué Corea Es lo mejor Y por qué te gusta tanto Y mostrarlo en esa imagen Y lo mismo Con el video Si Por decir Puedes mostrar un video De Tecondo O algo así Y decir Ay me gusta Tecondo Que La cosa es hablar Pero no No habla nada De que tiene que ser en coreano O sea Puede ser Yo creo que en inglés No sé si se podrá en español Leí que estaba en inglés Todo ¿Pasta en inglés? Bueno la página que leí Estaba en inglés Tal vez Se puede en español También No lo sé Y La categoría de handbook Es la última Bueno la nueva Creo que no había El año pasado Porque este concurso Parece que lo hacen Cada año Y en la categoría De handbook También No mostrar Una Puedes mostrar foto O video De algún Handbook O de Cuando te pusiste Handbook Cosas así Ahí mismo dice Que la creatividad Para enviar Lo que quieres mostrar Es libre Incluso puedes participar Varias veces Algo así De ahí ¿Quién patrocina eso? ¿El gobierno? Parece que sí Que es el gobierno Coreano Porque La verdad He visto varios concursos Así convocatoria Y este es el que Más libre He visto O sea que No tiene tantas normas De que solo una vez Y si participas más Te eliminamos Y puedes participar En cada categoría Y puedes subir Varias veces Y ¿Qué más dice? No sé Lo veo bien libre Bien creativo Para Para que quiera participar Bueno Bueno ahí está Su oportunidad Si vayan Yo es que he visto Que cada seis meses Es de la De la radio KBS De Corea Pero tienes que hacer Un video Hablando en coreano De por qué quieres ir Y el que reciba Más votos Es el que Ah ese es el que Cote fue ese El de la Cote de Chile ¿No? Ah no conoce a Cote No A ver A ver La de la KBS Sacan un concurso Que creo que tiene Como tres etapas Para eso La primera es fácil Si ustedes participan Hacen una decisión No sé Hacen una foto Seleccionan Seleccionan Y La segunda etapa Es porque Es más difícil Tienen que hacer un video Hablando En coreano Y en la tercera etapa Que ya son Solo diez personas De todas las que participaron Y les hacen una entrevista Esta persona Una entrevista en coreano Esta persona Creo que fue a Corea Por un programa de KBS Pero no sé si es el mismo Mario José Bueno Han ido muchas personas Por KBS No lo sé Su canal Se llama Mario José El link El link Que pegué aquí Recién Si hace click En el YouTube Ahí Puede Puede ver el link También está en HelloTalk Algunas palabras Que puedo aprender De aquí Podrían ser Si Recuperar Genar De aquí 재 Carmen Ci bueno El abrazo Que puedo aprender De aquí Y De aquí Decouble De aquí Por un De aquí Pasaje aéreo gratuito Prueba antes de hacer premio y dice que está todo incluido, entonces quizás está incluido cosas como Comida y... ¿Cómo se dice? Residencia Sucsic es bien en el chino, Suc es bien en el Sucpat, que es donde dormir, y Shikpi, que es el costo de la comida, entonces esas dos cosas están incluidas Y Poham... Incluido Ah ya, entonces Sucsic Sucsic ¿Alguien me escucha? Sí, lo escucho Es que se desconectó esta cosa Son las tres y media, pero creo que podemos extender unos 15 minutos más, porque creo que cuando tenemos conversaciones necesitamos un poco más de tiempo Hasta las 45, ¿Si quería decir algo Ellen? Sí, ¿Qué cosa es Shikpi? Shikpi es comida, el costo de la comida Ah, ok Entonces, porque dicen que este concurso, el premio es un viaje a Corea y con todo incluido, entonces ¿Cuál es su comida coreana favorita? ¿Cuál es su comida coreana favorita? ¿Mil? Sea. F A A A A Z A A A A ah que complicado explicarlo algo así no Lujara ahí está ahora no se nos va a poder escuchar Lujara estaba tratando de describir el premio para ganar el primer lugar pero está medio complicado pero es algo así algo como lo que escribí es un premio ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? en vez de etcétera esta oración está medio mezclado no, sí yo sé que eso es etcétera pero no sabía que lo usaba así pegadito a la palabra no, la oración es demasiado larga y complicada como para tenerlo aprendido como una expresión de hoy se llama simple Si hace primer lugar Va a poder ir a Corea Yo creo que se ve más útil Lujara, estamos haciendo conversación libre En cualquier tema Cualquier cosa, preguntas Cualquier cosa que quieras decir Cómo ha estado su semana Etcétera Se le murió el perro Se le murió el gato Mientras estamos hablando de eso Mientras estemos hablando de eso Le comparto otras expresiones Oh, le hablé que se murió el gato y se fue Se asustó Compárteme algunas expresiones en coreano Mientras hablamos de eso ¿Nadie se le murió el gato? No tengo gato No tengo gato Yo tengo como cinco aquí Pero no son míos ¿Cinco gatos? Ninguna de ustedes No son míos Ninguna de ustedes No Se vienen Se vienen a mi casa Por, no sé Por la comida Eso es Los gatos de la calle Gato es Cuyangi Y como una forma más Más Kyo De decirlo O Para usarlo con otros Mims De internet Le dicen Nyangi Pero La expresión Nyangi En sí misma no se usa Pero usa ese combinado Por ejemplo En internet solamente La gente dice Kiliangi Entonces Gato perdido Kiliangi Es Expresiones que usan Los jóvenes Por Porque es entretenido Decirlo así Esos jóvenes Los jóvenes Están arruinando El coreano Y los gatos Adoptados Pero básicamente Nyangi Tiene cinco Kiliangi Kiliangi En realidad Creo que son Del vecino De enfrente Ok No son Que Entonces Pero Pagan siempre Y una vez Durmió uno En mi cuarto Yo no lo sabía Me asusté Porque empecé A escuchar ruidos Y cuando desperté Y eran gatos Hoy en la iglesia Aprendimos que Uno de los jóvenes En nuestra iglesia Va a ir a la universidad Y va a ir a la universidad En la En la Costa de este De Estados Unidos Entonces La mamá Le dijo Que iba a votar El gato Que tenían No que iba a votar Que iba A donar El gato A un centro De protección O algo así Así que se van a despedir Del gato Por eso Yo no tengo Como que una duda Bueno No una duda Sino que nunca Bueno No he podido Conocer bien Lo que es Silla ¿Cómo es La pronunciación? ¿De Silla? Ajá ¿Y ya? En coreano obviamente ¿Cómo? ¿Y ya? ¿Cómo lo dice Lorena? ¿Cuí cha? ¿Cuí cha? ¿Cuí cha? ¿Cuí cha? Porque un día dije ¿Cuí cha? ¿Cuí cha? ¿Cuí cha? Estaba hablando de un doctor ¿Cuí cha? Y yo ok No Lujara ya enteró su gato Lujara está perdida Lujara estamos El tópico de hoy son los gatos muertos No Le van a morir los gatos Lorena tiene 5 gatos muertos En México un restaurante Los hace tacos ¿Verdad Ángela? Sí ¿Tacos de carne de gato? Sí, y de perro Me imagino que las patas de los gatos Son bien ricos porque son tan suaves Porque en Corea comen la pata del chancho ¿Cuál? Del pollo ¿El pollo? No, del chancho ¿Qué es eso? ¿Perro? ¿Pata de chancho? ¿Puerco? ¿Chancho es en Chile? Chancho ¿Puerco? ¿Cerdo? ¿Marrano? Pero tampoco insultes ¿Eh? ¿Marrano no es un insulto? Si Chopal es muy rico Si Chopal es muy rico Quizás la pata del gato sería Ñanbal No No Pata de gato No hay pata En sí pata es pal Pal Sí También es pie También es pie Para hablar Tiene que apretar el botón del mute El icono del mute El botón del micrófono Porque ahora está mutado Recuerdo que me gustaba apretarle esas patitas a mi gato Para que salgan sus muñotas Oh, tengo ganas de frijoles de la charra Es que las frijoles de la charra Se les echa patas de puerco Sí No hablemos de comida, por favor Una pregunta ¿Cómo se pronuncia la letra que se pronuncia como L? Pero cuando está consonante, vocal, consonante L, consonante, vocal, consonante ¿Lal? ¿R? ¿Así? No ¿Puede ver en el chat? Aquí, en escrito Sí, sí Como la primera que escribí arriba Como esa Es L Aral Con R Apliquémonos una palabra Por ejemplo Claro Camila Geguri Si ahí El Camila es un ejemplo bueno De la L Aparece Bueno No sé ¿Qué duda tienes con respecto a eso? ¿Cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia Camila? Bolivia ¿Eso le responde a su pregunta? Ah De De Todo eso Bienvenido Lujara Por fin habló Se fue directo al punto ¿No? Hola Lujara Jejeje ¿Apal? ¿Pal? ¿Pal? Lo pronunció la Lorena A ver Trata de pronunciar a Lujara Se fue Creo que tiene Un wifi Muy Inconsistente Probablemente Entonces se conecta Y de repente Se desconecta Es que le roban señal al vecino Jejeje ¿Cómo? Es que le roban señal al vecino Jejeje Yo lo hice por seis meses Jeje ¿A quién? Eh, sí Muchos mexicanos Cuando no tienen internet Le roban al vecino Jejeje Jejeje Jeje 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 Y Lujara se fue Si, creo que si se fue No, ahora volvió Aquí estoy Jeje 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 Ahora trato de pronunciar Eso Hola Hola Jeje Jeje Lujara 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 Quizás desconecto inmediatamente después de decir que estaba Jejeje Jejeje Puede ser A ver Lo perdimos Lo perdimos Lo perdimos Lo perdimos Mejor Cambio 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 Lujara 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 No, 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 esa sí. Y sí, sí, ya entendí, es que siempre se me olvida como cuál es el sonido de las consonantes cuando están como al final. Abajo. Sí. Sí, a veces cambian, algunas cambian con el cambio. No, Jara, tienes que presentarte. Ahí va la chismosa eso. Leí. No te entendí. Ah, que te tienes que, dice aquí introducirte. Es que puso una introducción, que de dónde eres. Cuánto tiempo llevas estudiando coreano y por qué decidiste estudiar coreano y algo que sea interesante sobre ti. No te entendí. Bueno, esas ya las había respondido Soy de Colombia Llevo estudiando coreano ya Dos, tres meses creo más o menos Bueno, todo el comienzo del semestre pasado ¿Por qué he decidido estudiar coreano? Porque es muy genial Ya me he tenido con cansancio Los estudios más como latinos Como inglés Esos, inglés Me aburre mucho Y pues algo interesante sobre mí En este momento tengo el caballo cortado Como una cresta ¿Como una cresta de gallo? Sí, algo así como el corte punk Eso merece voto Wow Sí, algo así Yo lo tengo como jirafa ¿Como quién? ¿Como quién? Jirafa Toothblock Te mató quien es Parece que Vrel lo están ¿cómo se dice eso? Bred lo están se lo están llevando se lo están llevando vivo los extraterrestres por eso que apenas puede hablar esto es fácil de hablar en coreano hoy mi pelo está todo revoltoso tienes que poner trabalengua aquí ¿una trabalengua? sí una trabalengua no sé ni cómo se dice trabalengua en coreano ¿cómo se dice trabalengua en inglés? ay no sé no sé hablar en inglés trabalenguich trabalenguich voy a buscarlo en wikipedia ahí tiene que estar sí está distinculation tengo muchas preguntas wow en coreano le dicen chenmanluri a ver en inglés ¿tiene preguntas Lorena? sí pero no tiene nada que ver con él sí cualquier pregunta hágala porque no tenemos tópico de hablar estamos aquí todos awkward mirándonos bueno este hay una frase no sé si la conoce que un dicho que es pueblo chico infierno grande ¿la he escuchado? no ¿ustedes? ¿la he escuchado? pueblo chico infierno grande todo está encallado todo está encallado ya pero más o menos escuchando la frase ¿qué piensa que significa? ¿hmm? ¿qué es? no sé que si el pueblo es muy chico no es bueno no ¿la gente es seguro? no no he escuchado por eso cuando voy a poner así pequeño y resulta que todos se conocen y se conocen demasiado bien y yo les digo ¿cómo conoces a esta persona? bueno es que pueblo chico infierno grande y se refiere a que a veces los pueblos vivir en un pueblo pequeño no es muy bueno porque al final todos saben todo de tu vida lo que quería saber es si existe alguna frase así en coreano o en inglés pero creo que no porque como nunca lo he escuchado el concepto existe pero no lo he escuchado como una expresión por ejemplo lo que dicen los coreanos en Estados Unidos es aunque no es literalmente cierto pero hay gente hay una gran proporción de gente que se conoce porque son muy pocos coreanos comparativamente y los coreanos en general están en K-Town solamente se juntan con los coreanos entonces la red social es bien bien pequeña exactamente por eso quería saber esa frase porque aquí en mi ciudad llega un coreano coreana y ya empieza a conocer a muchos pero como conoce soy coreano o sea porque es un coreano y ya se conocen y es como que con los otros coreanos bueno cuando lo ve en la calle aunque no lo conozca es como que ellos se tienen que saludar o algo así sí pero con los otros coreanos no con los bolivianos claro entre ellos el asunto es que cuando yo fui a Argentina que allá hay más la comunidad coreana un poco más grande o sea vi aquí mismo coreano y no se conocían entre ellos digamos o sea no se tenían que saludar tanto como acá acá se veían y ya se saludaban y yo les decía lo conoces no porque los saludas porque coreano como pueblo chico infierno grande que si acá viene alguien coreano y está un poco porque la comunidad es pequeña como dicen ya se suma entre todos yo me acuerdo que en Chile yo estaba en la ciudad de Temuco había 20 coreanos entre los 20 coreanos todos nos saludábamos y cuando venía un coreano nuevo igual nos saludábamos y le decían oh hola bienvenido a Temuco cómo está está viajando necesita ayuda porque solamente hay 20 coreanos pero en Santiago hay mil coreanos y entre los mil coreanos se saludaban y creo que ahí entre los mil y los veinte está una línea donde la gente ya no se saluda sería como que en Corea todos empiecen a hacer no en Corea no en Corea la gente se mira en un otro y se no sé cómo decirlo la gente le hace cara yo soy buena haciendo caras le cuento a ver a ver es que en vez de ser digamos que son muy cerrados no cerrados pero sí yo sé lo que está es muy son muy secos como dijo ¿se han visto los videos de la coreanita? sí he visto videos de la coreanita es muy chistoso son muy secos a ver sabes que no creo o sea depende ¿sabes por qué? esta es la cara unos coreanos esta es cara normal este es la cara con la la segunda ¿cómo se dice eso? me está mirando feo entonces la gente de Corea se mira feo los unos los otros sí acá también decimos digamos este me está mirando feo porque se mira pero no es una sorpresión amistosa bueno así es ¿de qué están hablando? ¿de qué están hablando? no sé ¿de qué están hablando? encontré trabalenguas en coreano en el link de Wikipedia que le estoy arriba aquí hay uno a ver alguien lo quiere yo y yo yo y yo chui me llamo chui no sé eso es uno más corto aquí uno más largo no sé no sé no sé no sé ¿no? eso es el infierno ¿qué? eso no sé no sé no sé no sé aquí hay una grabación de alguien en wikipedia no sé, alguien lo siga en wikipedia la historia la historia de esto es sí, grabe nomás, esto también va a ser en youtube, pero a ver, la historia es que hay chips de chocolate mojados y no mojados secos y mojados hay un país de los choco chips mojados y un país de los choco chips secos creo que el choco chip mojado no es que esté mojado con agua, sino que es como más ¿leche? no, es como más uno puede masticarlo como chicle un poco, es como más no sé en todo caso cuando usted lo coma se va a dar cuenta que la diferencia entre el seco y el y el pez ¿cómo dice Brian? curioso curioso, no sé, no tengo idea curioso, que cuando dejas la galleta afuera y se hace como entre aguada o no, 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 eso no esos choco chips vienen así vienen chocsukake y son como no sé, son más ricos en todo caso entonces un choco chip seco fue al país de los choco chips mojados pero el portero le dijo oye, tú no perteneces aquí tú eres un choco chip seco entonces se fue de vuelta al país de los choco chips secos no lo aceptaron pobrecito esa es la historia del choco chip ¿conocen el choco chip, no? la galleta yo conozco la chocis ¿no son lo mismo? no sé a ver, mando una imagen acá pues yo digo que sí, ¿no? no, no hay imágenes de comida ¿por qué tienes hambre? tengo mucha hambre creo que voy a ir a comer si, igual que la chocis sí, son las mismas entonces hay algunas que son súper secas que se rompen fácilmente y algunas que son más consistentes que saben más como a como a como jamón, algo así porque vienen hechos más así eso creo que son los más chocchoc han choco chip y como que se doblan y todo eso tendrías que mandarnos unas a México y a Bolivia si eres de Bolivia, ¿verdad o no? yo quiero probar estos dulces nuevos que andan en Corea que son de nitrógeno y luego se echen todo el humo para afuera se les sale por la nariz no sé sí, es cierto, ya los vi yo no vi eso ¿qué es eso? es dulce sí, son como unas gomitas te las comes y luego empiezas a sacar así como mucho humo por la nariz y la boca eso no será una forma de introducirte a la ¿te fumas? o algo así no, la tengo nitrógeno cosas raras no sé eso de las galletas de nitrógeno es chilso guaya es una crítica social galletas de nitrógeno la idea es que las galletas las venden en las bolsas y dentro de la bolsa no se le pone aire se le pone nitrógeno para que la galleta dure más pero el problema es que últimamente, recientemente las compañías reducen la cantidad de galletas dentro de la bolsa pero el tamaño de la bolsa se mantiene igual o sea, hay puro aire entonces como en México los coreanos para para hablar sarcásticamente de esas galletas dicen ah, estas galletas son galletas de nitrógeno hay puro nitrógeno es que es más aire que papita no es bolsa ¿y esa trabalengua quién lo va a decir? Lore, tú eres la elegida por los dioses Lore ¿Hola? Sí, digo que te toca a ti creo que se escucha cortado hola, 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 hola hola, hola sí, ahora sí yo te digo que te toca leerlo a ti así de una sin haberlo leído primero no sé tampoco raro yo voy a tratar entonces aquí vamos ahí está hagamos algo más fácil aquí está es que, ¿sabes qué? los trabalenguas que había visto son los que ponen los programas coreanos y siempre le dan más cortitos la verdad no sabía que había así tan largo tan largo como este uno se puede inventar ¿no? nadie va a leer este es bien corto es yo su jol 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 yo un poco despacio porque soy apenas bebé en coreano jol 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 y el otro también es ajá, el otro también es neu no, no deu roal niu roal niu roal niu roal niu roal niu no tengo idea qué significa eso es teure es la compañía pero los demás no tengo idea roal roal niu roal mal 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 No sé. Sí, ahí está bien. Aquí está bien. Sí, ahí está bien. Lore, tienes que repetirlo. Creo que ya se fue. Ya se fue. Sabes, encontré una revista, bueno, ese día que fui a consultar, en donde dice a los lugares que debes de conocer en Corea. Ah, sí. Sí. Ah, no. ¿Y qué lugares recomiendan? En el centro del lado. Ah, ¿en Seúl? Ah, 3.10 en Seúl nada más. Sí. Pero aquí te pone... Nandayu? Market? Nandayu? Okay. Nandayu? Uh-huh. Okay. Hanpho? No sé. Es la fuente de colores. Fuente de colores? No sé, no tengo idea. Dice... Dice... Fuente de colores cuya característica es que fluye a lo largo de un puente de dos pisos. En el que son por el río Han, ciento de carros por minuto. Hangan Daekyo? Okay. El puente de... Y dice... El puente de río Han, ¿no? Sí. Sí, sí. Dice que se llama Moonlight Rainbow Fountain. Okay. Y es conocido como el show de fuentes más largos del mundo. Ah, show de fuentes. El otro es... Ajá, el otro es Gamma District. Drama District? Ja, ja. District, ajá. De hecho dice que tiene una canción que es del Gamma Style. Ajá. Dedicada a este distrito. Ajá. Ajá. El otro es el Palace and Secret Garden. Es uno de los cinco grandes palacios de la dinastía Joseon. Ajá. Ajá. El otro es... El otro es... El otro es... Insadón. Insadón. Ah, todos estos lugares son lugares en Seúl. Sí. Para visitar en tres días. Wow. En tres días. Okay. El otro es... Miendo. 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 Ajá. Sí. El otro es el último, pero la ocho es... Namsan Park and... Seúl Tower. Algo así. Ajá. Am saltado. El... El nueve es el... Balas... Y... Un... 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 No. Un... Mmm GONGBOKGONG ¿Cómo? GONGBOKGONG Ah ok GONG significa palacio GONG GONG Ehh GONG Mmm Entonces, una expresión para esto sería Recomiéndeme una ruta para viajar Lugares famosos Atracciones turísticas Lugares famosos 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 Ok, algo raro Arriba dice No lo veo Bueno, estoy medio cansado así que con esto vamos a concluir la sesión de hoy ¿Kinam Arriba? ¿Dónde? ¿Es un nombre? No sé En la telenovela que estuvimos leyendo un hombre que se llama Kijun ¿Kinam Kim? No sé Quizás ¿Será? ¿Será? Quizás No lo conozco No es mi amigo Así que Yo me voy a retirar Que tengan buenos días Y nos vemos el martes ¿Y el martes a qué horas vas a estar? A las 8 es la hora acá Y en México eso es a las 10 Ok Espero y entrar Ok Adiós 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 Chile campeón Ah, si van a hacer el partido en media hora Sí Ne, 무서ene Adiós 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 Gracias.